Habrás escuchado recientemente el caso del Qatar Gate en Europa, un caso de corrupción que salpicó, implicó, mejor dicho, a algunos eurodiputados de la Comunidad Europea, de la Unión Europea, mejor dicho, y otros escándalos que además VisualPolitik ha publicado recientemente en un vídeo sobre cómo Marruecos tiene cogida a la Comunidad Europea, a la Unión Europea, a través de toda una serie de redes de influencia. Y bueno, ¿cómo hemos podido llegar a todo esto? Yo vengo hoy a traerte un vídeo que te habla de la transformación de Europa, de cómo la Unión Europea poco a poco se ha convertido en una organización corrupta debido a surgir de toda una serie de intereses, organizaciones, instituciones supranacionales que poco a poco han llegado a dirigir la vida política por encima de los programas de los partidos políticos que votamos singularmente las personas de cada país. Pero ¿cómo se ha llegado a esa transformación? Transformación de la que las protestas de los agricultores estos días son el síntoma más evidente de que algo no va bien en Europa, que algo al final está pervirtiendo las políticas europeas y yendo en contra de los propios ciudadanos que vivimos en ella y tenemos que organizar nuestras vidas y comerciar y en definitiva llevar una economía dentro de cada uno de los países de la Unión Europea. ¿Por qué se están quejando tanto los agricultores? ¿De qué se quejan precisamente? De cómo esta transformación a través de instituciones supranacionales y agendas que nosotros no votamos, pero que a la postre están condicionando irremediablemente nuestra vida, nuestras profesiones, nuestros oficios. Quédate conmigo en el vídeo de hoy porque vamos a analizar cómo se ha transformado Europa a través de una serie de gráficas que te enseñaré para comprender realmente cómo con el tiempo nosotros, los votantes, contamos cada vez menos y los políticos son más sujetos a intereses ajenos que les corrompen y para los que al final acaban trabajando en contra nuestra. Venga, vamos allá. Bien, aquí estamos. La verdad que lo que vas a ver a continuación es una parte de un vídeo más largo que ya he publicado, que pero estaba al final y como consideré que es muy interesante, he preferido crear un vídeo aparte con ese trozo en el que te voy a indicar un poquito cómo inició la vida política europea, cómo antes la relación con los partidos políticos era, concretamente entre los ciudadanos y los políticos, era más directa y cómo con el tiempo se ha ido complicando a raíz de una serie de agentes nuevos que han entrado en influir en los políticos y que poco a poco a nosotros nos han desplazado, a los votantes nos han desplazado. Vamos a iniciar con cómo era el mundo y cómo era la política y la sociedad en los años 80, cuando todavía la Unión Europea estaba muy lejos de crearse tal como la concebimos a día de hoy. Como era el mundo en los años 80, teníamos votantes, nosotros estábamos aquí, esta flecha son los votos a través de una papeleta, había como dos mundos, el mundo de los votantes y los políticos, que salían de los partidos políticos. En aquel momento había principalmente dos partidos políticos, esto se ha complicado con los años, y los políticos, bueno, realizaban una, legislaban, por así decirlo, para el pueblo, ¿vale? Eso era así. Y luego había unos agentes sociales que estaban aquí, la patronal, los sindicatos, el IBEX, algunos, digamos, agentes aquí que tenían influencia y ascendencia sobre los políticos por encima de los votantes, que bueno, estaban aquí, venían de la sociedad civil, sí, pero ejercían una primera influencia sobre los políticos que los votantes, el pueblo, no podía de alguna manera decidir, pero que estaban aquí, ¿no? Y como, bueno, hay patronales, sindicatos, digamos que bueno, estaban representadas unas franjas de la sociedad que permitían que todo esto tuviera un juego de equilibrio, ¿no? Ahora a este gráfico del 1980, esto ha cambiado mucho a día de hoy, le vamos a añadir un elemento que son, que es el dinero, ¿vale? Y vamos aquí, con esta gráfica, donde tenemos claramente, que aquí le hemos añadido, que los políticos para legislar necesitaban de nuestro dinero, ¿vale? Para crear una infraestructura social a través de impuestos, ¿no? El pueblo no solo, digamos, elegía a los políticos, sino que a través de los impuestos permitía que todo esto girara. Y estas organizaciones que nacieron aquí al lado iniciaron a mercadear con los poderes políticos, ¿no? Iniciaron a primeras subvenciones, a sindicatos, a patronales, dinero que en pequeño se iba desviando de lo que eran los presupuestos generales, ¿no? del Estado. Y bueno, hacían que, bueno, estas organizaciones iniciaran a tener cada vez más poder y que poco a poco nosotros nos íbamos separando un poquito de lo que eran los intereses de los políticos, ¿no? Los políticos ya no legislaban tanto en base a lo que nosotros elegíamos. Nosotros básicamente elegíamos rojo o azul, por así decirlo. Pero luego todo lo demás se gestaba a través de estas organizaciones que ejercían una presión, una influencia en los políticos importantes, ¿no? Pero la clave aquí son los votos para habilitar rojo o azul y el dinero, los impuestos, ¿vale? Hay que considerar que los impuestos son algo, tal como lo conocemos nosotros a día de hoy, son algo relativamente reciente. Piensa que en los años 70 no existía el IVA. El impuesto de valor añadido prácticamente, si no recuerdo mal, se introdujo en los años 80, ¿no? Es decir, imagina, ¿no? Un impuesto que para mí es abusivo, ¿no? ¿Por qué el Estado tiene que interferir en las transacciones que podemos hacer tú y yo en el momento en el que yo te vendo algo y tú lo compras? ¿Por qué tiene que venir el Estado a pegar una mordida de un 21%? Ojo, un 21%, ¿vale? Sobre el valor de ese bien en una transacción entre privados. ¿Por qué? Porque se supone que el Estado pone una infraestructura a través de las leyes, etcétera, etcétera, etcétera. Mira, no me vengas con historias porque para eso pagamos otros impuestos. Podríamos pagar impuestos específicos. Carreteras, sanidad, colegios. Podríamos pagar impuesto específico para eso. ¿Por qué me tiene que tasar toda transacción? Es un impuesto del IVA, desde mi punto de vista, coercitivo. Es una violencia que ejerce el Estado porque tampoco te puedes negar a pagarlo. Tienes que asumirlo, sí o sí. Entonces, bueno, es una imposición que tiene el Estado sobre nosotros, sobre nuestra libertad de poder interactuar y comerciar tú y yo de una manera libre. Encima, lo investiga. Encima, se permite el Estado de vulnerar nuestra intimidad para ver si tú y yo lo hacemos de acuerdo con la ley. A no ser que estemos evadiendo impuestos, a no ser que estemos contraveniendo a la ley. Y por eso, incluso, el Estado se arroga el derecho de ejercer una presión, primero una presión fiscal y después una vulneración de nuestra intimidad para ver si nosotros estamos cumpliendo o no. Eso en los años 80. Todo esto se fue complicando cuando inició a estar la Unión Europea. ¿Por qué? Porque el dinero que se pagaba a los políticos iba a la Unión Europea. Esto en el año 90, años 90-2000, ¿vale? La década de los años 90, la Unión Europea, España entra en la Unión Europea y parte de nuestro dinero inició a irse a Europa. Inicialmente España recibía más dinero de lo que aportaba, ¿vale? Pero luego, con el tiempo, entró en los países de que aportaban más para facilitar la entrada a la Unión Europea de otros países quizás, quizás no, definitivamente más pobres, ¿no? Entonces, claro, este dinero inició a transitar a un organismo supranacional que, bueno, tenía su razón de ser para crear un mercado único. Considera que la Unión Europea es el mercado económico, de transacciones económicas más grande del mundo, más importante en ese aspecto, ¿vale? Y, bueno, aquí, pero claro, inició a haber un trasvase de dinero, ¿vale? El dinero iba a Europa y luego Europa lo redistribuía de manera cualitativa. Un poquito como hacemos nosotros en España. Pagamos impuesto y luego el Estado reparte de manera lo más equitativa posible a las regiones, ¿no? A las comunidades autónomas, bueno, dotándoles de un presupuesto, ¿no? Bien, esto es lo que teníamos en el 2000. Unión Europea, primer organismo supranacional, medianamente democrático porque, de alguna manera, sí que votamos a los eurodiputados, ¿no? Dentro de poco serán las elecciones europeas, pero, claro, no votamos a un presidente como tal, que puede tener una influencia muy grande dialogando con presidentes de otros grandes países o otras grandes economías mundiales. Cuando inicia la globalización, esto se complica. ¿Y cómo se complica? Se complica con esta gráfica. Aquí, ¿quiénes entran? ¿Cuáles son los jugadores que entran en juego, vale? Entran en juego ONGs y fundaciones, importante, ¿vale? Que inician a tener un posicionamiento dentro de la sociedad civil importante y juegan una parte importante, digamos, un contrapeso a lo que son la patronal y los sindicatos, ¿vale? Inter Monoxfam, Luz Roja, Caritas, en fin, grandes organizaciones, ¿vale? Los partidos políticos inician a abrirse, aquí tengo, pongo varios, ¿vale? Pero, claro, estas organizaciones, estas fundaciones, ¿eh? Todas estas organizaciones sin ánimo de lucro que tienen, se relacionan con los políticos en reuniones, comidas, eventos, obras caritativas, etcétera, ¿vale? Inician un nuevo diálogo, un tercer diálogo, por así decirlo, y intervienen aquí como organizaciones que también quieren su trozo de tarta. Entonces, aquí el dinero se tiene que repartir entre varios, varias organizaciones, ¿vale? Los políticos entran en comunicación con esto, nosotros elegimos más, podemos elegir más partidos, ¿vale? Pero, ojo, ¿qué pasa con la Unión Europea? Que la Unión Europea se ve aquí como un organismo que gestiona dinero y donde hay alimento van las moscas, ¿no? Inician a ver dentro de estas grandes organizaciones y fundaciones, organizaciones y fundaciones multinacionales mucho más grandes, ¿vale? Patrocinadas por grandes empresarios, grandes filántropos, por así decirlo, Gates, Soros, Rockefeller. Tú me dirás, ¿por qué pones Musk si Musk está justo en contra de ellos? Sí, pero, ¿qué te crees? Que Musk no tiene interés en tener sus propias organizaciones con las que ejercer sus presiones políticas. Sí, lo que pasa es que estas grandes organizaciones no se relacionan con los políticos de cada país, ¿no? Porque sería un lío impresionante, son muchos los países. Se relacionan solo con los grandes, ¿no? Y aquí con quienes se relacionan, con Ursula von der Leyen, con el presidente de Estados Unidos, ¿vale? Con el presidente de grandes países, ¿vale? Entonces aquí se crea como un nuevo nivel, ¿vale? Un nivel en el que interviene una serie de agentes que no tienen ninguna relación con nosotros, pero que entre ellos, a través de lo que se llama agenda global o agenda globalista, inician como una élite a decidir qué es lo que sería bueno para los distintos países, cómo repartir la riqueza, cómo favorecer el desarrollo, en fin, todos esos fines. Por tanto, inician a, digamos, habilitarse, aquí inicia a habilitarse un nivel de influencias totalmente ajeno a nuestras posibilidades, a nuestros votos, que además ejerce una presión importante a los políticos de cada país. ¿Por qué? Porque la Unión Europea puede sancionar a los países que no cumplen con una serie de directrices que les mandan las grandes élites que entran en connivencia. Es decir, lo que se hacía antes entre patronales y sindicatos y políticos, ahora se hace entre grandes organizaciones y Unión Europea, en este caso, ¿vale? A través de agendas, lo que se llaman agendas globales. Bien, esto es lo que tenemos en 2020, se vio muy bien con la pandemia. Pero ¿hacia dónde vamos? Es que vamos hacia un paisaje aún más preocupante, y es este, ¿vale? Las ONGs, inician a haber ONGs multinacionales que se sobrelevan, mira el caso de Intermonoxfam, por ejemplo, de la que recientemente se ha acusado, Juan Ramón Rayo tiene un vídeo, por ejemplo, se ha acusado de haber falseado una serie de informes con el fin de obtener una serie de prebendas, ¿no? Obtener una serie de ventajas, ejercer una serie de influencias, ¿en dónde? En la agenda globalista, en los grandes países, ¿no? Entonces, las ONGs se elevan, quieren su trozo de tarta, y aquí estos grandes capitales inician a crear agendas, agenda 2030, por ejemplo, que inician a ejercer un rol de influencia sobre la Unión Europea para decirle cómo repartir e invertir el dinero que proviene, ¿de dónde? De un nivel de la población que ya está totalmente desconectada de lo que es la política. Fíjate que aquí, antes, había una línea de segmentos pequeñitos y ahora hay como una barrera, ¿vale? Aquí como si estuviésemos en Panem, en los Juegos del Hambre, con nuestros votos, elegimos nuestros tributos que tienen que competir entre ellos a través de listas cerradas que nosotros no podemos elegir. Y fíjate lo que le ha pasado a los políticos. Los políticos antes eran un triángulo. Eran un triángulo, una pirámide con el vértice hacia arriba y ahora se convierten en unos políticos con un vértice hacia abajo. ¿Por qué? Porque ejercen, por así decirlo, influidos por lo que es la Unión Europea a su vez influida por la agenda global. Es por eso que decían que Partido Popular y Partido Socialista Obrero Español en Europa votan igual. Se deben a la agenda globalista que a través de la Comunidad Europea, la Unión Europea, mejor dicho, al final les dice qué tipo de políticas tienen que implantar. Y es por eso que tenemos políticas feministas, que por eso que tenemos políticas determinadas políticas o permitimos determinadas cosas a nivel de inmigración. Es por eso que también tenemos políticas asociadas a la descarbonización de la economía y lo que se pretende es que posiblemente esa élite haya decidido que España se convierta en un huerto solar y un puerto de atraque de barcos que tienen que traer gas licuado de Estados Unidos. Si dentro de la cabeza de esa élite que decide España tiene que jugar ese papel, todo lo demás sobra. El resto de campo hay que quitarlo para plantar huertos solares. Y si tenemos que abastecernos de productos que venden de otros países, dejemos entrar los productos de otros países. No pasa nada. Vamos a fomentar esa transición. Ahora, tú y yo hemos votado esa transición. Hemos votado quienes participan de esa élite. Estamos de acuerdo. ¿Conocemos los planes de esta élite? ¿Estamos de acuerdo con ellos? La verdad que no. Pero poco a poco, poco a poco a través de esa agenda de influencias, ese círculo de influencias, esa gente mercadea gracias a nuestros votos con nuestros impuestos y cuando no hay suficiente dinero, imputando a deuda nuestra economía y, por tanto, abocándonos a un futuro de dependencia. ¿Dependencia por qué? Porque, claro, genera una deuda con una persona y esa persona iniciará a depender de ti. ¿Por qué? Porque teniendo una deuda, tiene contraída una deuda, entonces no puede hacer lo que quiere. Va a dejar de ser libre. Y así es como esa política europea basada en las subvenciones, en otorgar dinero, en repartir presupuestos, fondos de cohesión, plan social europeo, next generation, a partir de todo esto, lo que genera es una cantidad de redes clientelares, de boquitas abiertas, esperando a recibir el dinero y tratando de amoldarse a todos los criterios que se imponen para obtener ese dinero. Al final no deja de ser un chantaje. ¿Quieres ese dinero? Mira, tenemos ese dinero. ¿Lo quieres? Sí, cumple con todo esto y te lo daremos. Y si no cumples, entonces no lo tendrás. De alguna manera, Europa está jugando con... Europa no, quiero decir, esos burócratas europeos están jugando con los políticos de nuestros países, ayudados por su connivencia, a extorsionar nuestros países, extorsionar nuestras políticas con el fin de imponernos unos modelos de vida, una forma de vivir, de ejercer nuestras actividades, de relacionarnos entre nosotros, que no hemos decidido, sino que es el resultado de lo que unas mentes privilegiadas supuestamente, que se consideran privilegiadas, que pertenecen a una élite, quieren imponernos con el tiempo a través del juego de extorsión, de chantaje, con nuestro propio dinero, con nuestro propio impuesto. ¿Hay forma de revertir todo esto? Bueno, desde luego, sí que la hay, dejando de pagar impuestos, ¿no? Deja de alimentar toda esta maquinaria, pero como no podemos hacerlo, lo único que nos queda es impulsar una transformación hacia una economía mucho más liberal, donde haya menos ayudas, donde no existan las subvenciones, a cambio de poder administrar nosotros, con nuestra propia libertad y madurez, nuestro dinero y no tener que pagarlo a través de impuestos al Estado. ¿Por qué? Porque el Estado con ese dinero mercadeará y generará esa red clientelar supranacional que al final acabará decidiendo sobre nuestra vida, imponiendo sus criterios sin conocer siquiera cuáles son nuestras necesidades. ¿Por qué? ¿Por qué no viven aquí? ¿Por qué no saben lo que significa trabajar en el campo? ¿Por qué? Creen que la felicidad no está asociada a determinados bienes. Bueno, claro, élites que lo tienen todo, ¿no? Bueno, y esta es, digamos, cómo ir evolucionando la sociedad y eso es a lo que se están enfrentando los agricultores y razón por la cual si tú y yo, si todos nosotros estamos de acuerdo en no favorecer más esta maquinaria, queremos un mundo diferente, queremos una forma diferente de administrar la política y el dinero, entonces no nos quedará otro remedio que apoyarles en definitiva. Bueno, bueno, ¿qué te ha parecido todo esto? ¿Estás de acuerdo? ¿Lo ves tú también así? ¿Tienes otra visión? ¿Quieres comentarla? Te espero entonces en la caja de comentarios del vídeo. Si te ha gustado te invito que le des al like. Si crees que esto puede interesar a otras personas que lo compartas, si no estás suscrito, suscrita al canal, suscríbete porque seguiremos analizando la actualidad también de esta manera con a veces algunos gráficos que nos pueden ayudar para comprender mejor el mundo. Con esto es todo. Un beso y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 Gracias!